Tras su paso por el Festival de Venecia, en donde se hizo con el premio a Mejor Guión, llega por fin a Netflix El Conde, la nueva película del cineasta chileno Pablo Larraín, responsable de obras como Jackie O. Spencer. En este caso nos encontramos ante una comedia de terror protagonizada por la actriz Paula Luchinger y el veterano Jaime Badell, quien se pone en la piel del mismísimo dictador Augusto Pinochet. Eso sí, en esta película, dicho personaje no es otra cosa más que un vampiro. Si hablamos de la sinopsis, El Conde, como venía diciendo, es una comedia de terror que imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile. La película retrata a Augusto Pinochet, símbolo del fascismo mundial, como un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas en el frío extremo sur del continente. Alimentándose del mal para sostener su existencia, después de 250 años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna. Ya no puede soportar que el mundo lo recuerde como un ladrón. A pesar de la naturaleza decepcionante y oportunista de su familia, encuentra una nueva inspiración para seguir viviendo una vida de pasión vital y contrarrevolucionaria a través de una relación inesperada. Sin rodeos, El Conde me ha parecido muy, muy, muy buena. Con una estética de terror gótico, el cineasta Pablo Larraín juega a qué pasaría si, tal y como han hecho otros directores, mencionaba en mi crítica, por ejemplo, lo cuenten Tarantino con su maldito bastardo. Y en esta ocasión lo hace de una forma tan solemne y elegante que tanto su puesta en escena como sus sobresalientes interpretaciones hacen que nos olvidemos por completo de lo absurdo que son muchas de las cosas que vamos viendo en pantalla. Mezclando momentos históricos con ficción y apaleando duramente a la familia Pinochet, el director pone sobre la mesa temas como la codicia, el deseo o la apatía de vivir con diálogos mordaces que nos harán hiposar una sonrisa pese a estar dichas por un auténtico monstruo detestable. Como venía diciendo hace nada, la película te plantea situaciones o personajes que realmente no coincidieron en el tiempo y situaciones, como digo, que pueden parecer completamente absurdas, pero está hecha de una forma tan elegante, quizá con un toque tan realista, que hace que realmente no nos planteemos demasiado el sentido que pueda tener o dejar de tener esto que estamos viendo en pantalla. Esto es gracias también, por supuesto, al elenco protagonista. Si bien es cierto que tenemos a varias actrices, a varios actores que dan vida a la familia de Pinochet, un elenco bastante reducido, una película con muchísimas interpretaciones, sí que es cierto que los protagonistas que ya he mencionado antes, tenemos por ahí a Jaime Badell y a Paula Lutzinger, sobresalen también gracias al papel de Alfredo Castro, interpretando al mayordomo del conde con un papel que podría recordar al Renfield de Drácula, pero como digo, la película tiene como un tono mucho más adulto sin dejar de ser una comedia satírica y este trío de personajes concretamente para mí han sido de lo mejor de la película. Es verlos en cualquier escena y rápidamente con sus interpretaciones te atrapan de una forma muy magnética y hace pues que disfrutemos todavía más esta propuesta aparentemente tan loca. La fotografía de Eduard Lutzman y las diferentes piezas de música clásica magistralmente integradas en cada escena hacen que la experiencia de visionado sea un auténtico gozo. Ya lo decía antes, nos encontramos ante una comedia de terror y los fans del terror pues también encontrarán por aquí algunas escenas muy disfrutables, sobre todo si amas como amo yo el subgénero gore dentro del cine de terror. La película tiene varias secuencias que no se corta para nada a la hora pues de mostrar golpes violentos o desmembramientos o decapitaciones y eso la hace mucho más divertida, aunque ya te digo que si vas buscando una película por aquí de terror o algo tipo show, no lo vas a encontrar. Como digo, es una película que quizá pueda tener un ritmo bastante pausado porque no le interesa demasiado mostrar acción visceral, pero cuando lo hace pues lo hace de gran manera y de una forma que nosotros como espectadores y como fans del terror pues hemos disfrutado muchísimo. Es cierto que podríamos llegar a considerar El Conde como una película de ritmo pausado con un metraje que rosa las dos horas de duración. Sí que es cierto que su trama puede llegar a volverse algo reiterativa y hay quien pueda pensar que el chiste del vampiro pues se estira demasiado. No obstante, cada subtrama que emerge y que protagoniza los diversos personajes dentro de esta obra, hablamos de romances, secretos, conspiraciones, pues logran mantenernos alerta con el fin de conocer mejor a esta peculiar familia. Sin lugar a dudas, como venía diciendo, El Conde es una película que a mí me ha encantado. Yo creo que de lo mejor que he visto en Netflix en este 2023 podría estar a la altura compitiendo con grandes largometrajes producidos o distribuidos por la plataforma de manera exclusiva a lo largo de su historia como pueden ser El Irlandé de Michael Scorsese o No Miras Arriba de Adam McKay. Estas películas que llegaban para jugar fuerte, para encontrar su lugar a la hora de representar a Netflix en la carrera de los Oscars o de otro tipo de premios. Yo creo que el Conde juega en esta misma liga y prueba de ello, como venía diciendo al principio del vídeo, que se haya hecho con el premio Mejor Guión en el Festival de Cine de Venecia, que no es poca cosa. Para mí, sin duda, El Conde, una de las indispensables de este 2023. Puede que tú la disfrutes mucho tanto como yo, también depende de los gustos de cada uno o por el contrario puede que te parezca un poco tostón, un poco lenta. Como digo, depende de cada persona. Pero sea como fuere, me encantaría que comentaras aquí abajo en comentarios qué te ha parecido la película. Si la has visto o si no la has visto, pues qué esperas de ella. Si tienen ganas de ver el nuevo trabajo de Pablo Larraín, ya te digo que a mí me ha encantado. Así que estoy ansioso por leer qué te ha parecido a ti. Y sin mucho más que añadir, me despido, no sin antes recordarte que puedes apoyar este tipo de contenido suscribiéndote al canal en YouTube, dando like a este vídeo y activando la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos que vayamos subiendo por aquí. Yo soy Leir en el Marrero y nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!